La hocha que honrota el cuarto el cabo Por el cuarto el roger que adorna el carro Y a la mi vicentina yo se la llevo Mantení muy la tarda, no quiera hacerlo Hay mules de ño, pero esas cosas hacen los estremeños Mantení muy bien Mantení muy bien Mantení muy bien Mantení muy bien Mantení muy bien